Buenos días, Raúl. En primer lugar, agradecerte que hayas aceptado la oferta que te hicimos para venir a charlar con nosotros a este escenario, a esta Universidad Europea. Miguel de Cervantes, sabemos que estás fuera y que cuando vienes aquí a tu casa, a Valladolid, tienes un montón de compromisos y te agradecemos de corazón que hayas hecho un hueco en tu agenda para acercarte a enseñar a todos los telespectadores cosas de tu experiencia, tanto como jugador como entrenador. Bueno, pues agradecerte sobre todo el que me hayáis invitado a poder compartir estos mitos con vosotros y si os puedo ayudar de alguna manera o os hago pasar un rato entretenido, pues eso será un placer para mí. Bueno, para mí personalmente es muy agradable hablar contigo porque te conozco desde hace muchísimos años. Tuve la suerte de compartir vestuario como jugador y también más adelante como entrenador. Fuiste uno de los pocos jugadores en el balonmano nacional que fuiste siempre un one-man club, un hombre de club siempre durante toda tu trayectoria y has vivido, hoy hablaremos de la dirección de gestión y gestión de grupos y tú lo has vivido desde que empezaste siendo el central de aquel balonmano Valladolid de mediados de los 90, pues a ser campeón y entrenador actualmente en un equipo de renombre como el PSG. Empezamos un poco hablando de tu primera etapa como jugador, como central y capitán de ese balonmano Valladolid. Para ti, un central debe ser la persona, el jugador que dirija el equipo. ¿Qué funciones tiene que tener o qué cualidades ves que tiene que tener un buen central? Bueno, yo creo que lo primero es que comprenda muy bien lo que el entrenador quiere y sobre todo que comprenda muy bien las necesidades de todos los jugadores, porque un buen central, además de jugar bien, tiene que, como decimos otros, dar de comer a los otros y saber repartir un poco el juego, de tal manera que todos los jugadores se sientan contentos. Porque cuando un jugador se siente contento, digamos que juega mejor. Entonces, ser central es complicado, es un puesto que tiene mucha responsabilidad y es un poco ese pequeño entrenador sobre la pista donde el entrenador no hace falta que hable con todo el mundo, simplemente le transmite un poquito los deseos de lo que quiere que se juegue y el central tiene que comprender un poco las necesidades del equipo y adaptarse a las situaciones del equipo en cada instante. Por ejemplo, si tú ves que el de la izquierda está tan bien, pues recargar un poco el juego sobre la izquierda y si ves que el de la derecha empieza a flojear, pues intentar que pase más desapercibido. Yo creo que en balomano es un elemento muy importante de la pista. ¿Ha cambiado el concepto, la generosidad de los centrales, de los jugadores? Antiguamente quizás eran más, cada uno buscaba su finalización, su éxito y ahora has comentado algo muy importante, que ahora generalmente los jugadores trabajan para los compañeros. ¿Ha cambiado o has notado tú que ha habido una evolución? Bueno, yo creo que depende más del tipo de jugador que tenga. Yo creo que todos los centrales tienen cabida, porque siempre cuando se habla de sistemas de juego, se habla de jugadores, parece que tiene que haber un modelo jugador concreto para cada posición. Entonces, hay centrales, digamos, muy jugones, que hacen jugar muy bien el equipo, pero también hay centrales grandes que aportan muchas cosas al equipo. Entonces, no es ni mejor una cosa ni peor la otra. O sea, simplemente el que tú tienes unos jugadores y tienes que buscar la mejor posición posible y tú tienes unas posibilidades. Yo creo que hay jugadores muy grandes que juegan el centro de otra manera, más tiradora, que aportan más gol, pero también te aportan un equilibrio a la hora de defender. Y luego hay jugadores más jugones que al final en posiciones defensivas son peores, pero que el equipo parece que juega mejor. Y buscar el rendimiento yo creo que es un poco lo difícil, saber qué parte es mejor y con qué parte el equipo se siente más a gusto, porque siempre tiene que haber una idea del equipo. El que gana y pierde es el equipo, no es el propio jugador. Y hay veces que el central pasa desapercibido, el equipo ha jugado muy bien y ha ganado. Y hay veces que el jugador que juega en el centro ha metido muchos goles, ha hecho un partido espectacular, pero el equipo no ha estado bien. Entonces, un poco buscar ese equilibrio que es lo que te hace tener el éxito. Pero el análisis de esas situaciones generalmente las hace el entrenador, ¿no? Que el jugador cuando ha jugado, ha metido muchos goles, no es consciente muchas veces de que el equipo ha jugado mal o esas cuestiones son más de las ve el entrenador o también los jugadores hay que enseñarles. Que todo lo que se ve en el campo está entrenado durante la semana, ¿no? Por ejemplo, me hace mucha gracia cuando les criticas, ¿no? Que las tiene que haber, o halagos, que les tiene que haber también sobre situaciones que han pasado en el juego, ¿no? Porque este entrenador ha hecho esto, hay que ser tonto para hacer esto, ¿no? Y dices tú, bueno, yo creo que nadie es tan tonto para hacer cosas que no has probado anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú coges una situación de juego, la que sea, tú la entrenas durante toda la semana y cuando la pones en práctica, ¿no? Tienes varias opciones. Tú siempre eliges la opción que tú has visto durante la semana y que mejor te ha salido, ¿no? Y qué casualidad, en el partido te sale mal y entonces te llevo una crítica, ¿no? Pues eso pasa un poquito con los centrales. Los centrales han visto todo lo que se ha entrenado durante toda la semana, han visto los vídeos, han preparado el partido y han buscado ese tipo de situaciones que son efectivas contra un tipo de defensa. ¿Qué pasa? Que el equipo contrario también juega y se cambian cosas. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta que los jugadores sean un poco participativos, ¿no? En el partido. Yo les puedo mandar, por ejemplo, vete uno contra uno contra ese jugador. Pero hay veces que el jugador se te vuelve y te dice, oye, con este no puedo. Mejor voy a ir contra el otro, pongo el pivote del otro lado. Bien, ¿por qué? Porque lo que hay que buscar siempre es la idea, que es el éxito, ¿no? El éxito está en conseguir situaciones claras de gol, meterlas y ganar el partido. Entonces, tú no puedes forzar a un jugador a hacer una cosa en la que no cree, ¿no? Lo que está claro es que si el jugador te dice, yo creo que esto no, yo creo que esto no, yo creo que esto no, la cosa no funciona. Algo se ha hecho mal durante la semana para que todas esas situaciones no tengan éxito. Estábamos viendo antes que en un libro, pues, que siempre has tenido la inquietud de entrenador, ¿no? Siempre eras, como todo el mundo decía, que eras como un entrenador en la pista, pero aparte también empezaste muy joven a entrenar con Jota, que hoy compartes banquillo en el PSG. Y, bueno, hemos visto unas imágenes, unas fotografías del primer equipo que entrenaste, unos juveniles, con jugadores que luego más tarde, pues actualmente 20 años después, como Ike Romero, Chema Rodríguez, Roberto García Parrondo, pues están en banquillos del más alto nivel y con los que me consta que sigues manteniendo una gran relación. ¿Es posible tener amistad con otros entrenadores cuando en la Champions League os jugáis tantos títulos y tantas temporadas unos contra otros? Sí que es posible, ¿no? Es posible porque yo, de hecho, la tengo con varios entrenadores, pero sí que es cierto que cambia mucho la forma de estar si lo comparas con años atrás, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando eres amigo de un jugador y no tienes, digamos, una parte tan directa, como suelen ser rivales, ¿no?, pues hablas a tumba abierta de todas las cosas, ¿no? Yo creo que ahora, por ejemplo, cuando tienes conversaciones evitas mucho el balomano y cuando hablas de balomano evitas mucho referirte a ti o al equipo contrario, ¿no? Siempre se hablan de temas muy generales, de cosas que no son concretas y digamos que escondes mucho y que no quieres tampoco abrir una charla a tumba abierta que te pueda hacer sentir mal, ¿no? Yo creo que se puede tener amistades, pero lógicamente tienes que tener también un grado de secretismo que yo creo que es lógico, ¿no? Claro. Entonces, cuando hablas, por ejemplo, en tus equipos, un entrenador, hemos hablado entre entrenadores, con los jugadores, ¿tú ves factible un entrenador que tenga amistad con sus jugadores? ¿Dónde está el límite? ¿Es difícil? ¿Hay entrenadores que dicen que no? Yo creo que la amistad-amistad es complicado, ¿no? Primero porque hay una gran diferencia de edad, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de costumbres y luego que, bueno, cuando llegas a un equipo profesional, pues yo creo que el jugador tiene que tener una vida y el entrenador tiene que tener otra y todo tiene que ser lo más normal posible y está claro que cuanto mejor te lleves, yo creo, en mi opinión, mejor podrán salir las cosas. Bueno, cada uno es como es. Y luego también es cierto que en todo este tipo de cosas no existe una regla fija. Hay entrenadores que prefieren ser muy estrictos en todas las situaciones, en todos los aspectos de la vida y hay otros que prefieren llevarlo de forma más normal. Cuando vas a convivir 365 días es muy difícil estar todos los días con el palo, ¿no? Y al final lo que busca la gente es que el equipo funcione. ¿Cómo? Cada uno tiene que... Yo creo que lo importante es que cada uno se sienta a gusto con lo que hace, ¿no? Porque copiar lo que dicen o lo que hacen otros entrenadores a la hora de manejar un grupo, yo creo que te puede llevar a muchos errores, ¿no? A sobreactuar. Yo creo que cuando tú estás mucho tiempo y convives con la gente, tienes que hacer que el grupo se mueva diariamente como tú te sientes a gusto, ¿no? Y yo creo que es importante para trabajar, ¿no? Y luego está claro que de todo el mundo se aprende y luego, bueno, tienes que tener también una especie de autocrítica con todo lo que haces para saber en qué te equivocas y qué puedes mejorar, ¿no? Bueno, hablando de amistad, llegamos al momento en el que te retiras de jugador y te llama Talandu Sebáyev para que la acompañes en el Balomano Ciudad Real, un equipo legendario que marcó una época dentro de nuestro Balomano y ahí tuviste las labores de segundo entrenador. ¿Qué te supuso a ti ser segundo entrenador o qué cualidades crees que tiene que tener un buen segundo entrenador o qué te aportó a ti en dirección de grupo esa experiencia en Ciudad Real? Bueno, para mí llegar a Ciudad Real fue un paso muy importante, ¿no? Porque yo venía de un club que no llegaba a sus niveles deportivos, ¿no? Donde prácticamente éramos un club que hacía muchos jugadores para equipos importantes, ¿no? Era un club que jugó muchas finales europeas, ganó títulos en España, pero también era un club, digamos, que no llegaba al nivel de exigencia de otros clubes, ¿no? Entonces, bueno, fue para mí ese cambio fue un poquito el conocer otra parte del deporte, ¿no? O jugadores más internacionales, con más renombre, cómo se trabaja y luego, ¿no? Y luego, ¿no? Se cambia mucho la cabeza porque quizás tienes más posibilidades de éxito porque tienes mejores jugadores, pero la forma de entrenar, digamos, que es distinta, ¿no? Cuando tienes que jugar Champions League, Champions League o cuando tienes más tiempo para entrenar durante toda la semana, ¿no? Luego, lo que has dicho de segundo entrenador, bueno, esto es como todo, ¿no? Cada uno como lo quiera enfocar, ¿no? Yo, por ejemplo, hay gente que prefiere segundos entrenadores que no digan nada, que prácticamente aplaudan al primer entrenador, ¿no? Y yo prefiero, cuando estés hablando de máximo nivel, tener la mejor ayuda posible, ¿no? Yo, por ejemplo, no voy a hablar cuando yo he sido segundo entrenador, de lo que yo he hecho, ¿no? Yo he intentado contratar a los mejores. Yo, cuando fui a Garda, trabajé con David, me ayudó muchísimo. Y luego, en la selección con Roberto Parrondo, me ayudó muchísimo. Y estoy encantado de haber trabajado con ellos. Y ahora, pues, ahora cuando he tenido la oportunidad de París, yo, wow, yo creo que de todo este ramillete de entrenadores españoles de los que se habla tanto, yo creo que para mí es el mejor, que es Jota, y estoy encantado. Algunos de los entrenadores de cualquier disciplina coinciden que una buena dirección de equipo requiere, sobre todo, valorar al jugador como persona. Intentar llegar, lo que has comentado antes, a la persona, su entorno, valorarle. A mí me parece importante, por ejemplo, el caso de, en el trato que tú recibes con, o que tú das a tus jugadores, ese buscar, ese buscar el jugador, pero también la persona, sabiendo, pues, interesándose por su entorno, por sus circunstancias personales. Y yo creo que el entrenador español se preocupa de ello. ¿Tú crees que es importante? ¿O simplemente considerarle como una máquina y, bueno, tú tienes que hacer esto? Bueno, lo que yo creo no quiere decir que funcione mejor que lo que yo no creo, ¿no? Porque estamos hablando de que cada entrenador tiene una manera de ser y que lo que es muy importante es que tú te sientas a gusto con lo que haces, ¿no? Hay otros entrenadores que se sienten a gusto llevando el grupo de una manera y yo creo y me siento a gusto como yo llevo el grupo y creo en esta manera de hacerlo, ¿no? Y entonces, aquí vale todo, vale todo y lo que importa al final son los resultados, que son los que te marcan si has hecho un buen trabajo o no lo has hecho. Y cómo consigas esos resultados depende de muchas cosas, ¿no? Todo el mundo habla mucho de la práctica, de la técnica o del sistema. Pero yo creo que todo eso es una pequeña parte de todo lo que sucede alrededor del balomano, ¿no? Yo creo que hay un grupo de equipo humano, que hay una serie de entrenadores, hay una serie de preparados físicos, médicos, directiva, público, prensa, que rodea todo ese sistema de balomano y que el entrenador tiene que ser capaz de ensamblar todo eso. O sea, un entrenador, por saber mucho de balomano, no te garantiza el éxito. Pues sí, eso no se sabe. Y luego dentro de todo eso hay una pequeña parte y una gran parte que para mí es muy importante del balomano, que es el capitán. El capitán es el... Cuando te nombran capitán, yo creo que primero es un honor ser el capitán de un equipo, porque es una responsabilidad y un orgullo ser, nombrar un poco el, digamos, el jazacillo del equipo, ¿no? Pero también es un gran problema, ¿no? Porque si te pones a pensar, dices, yo soy capitán, yo he venido a jugar a balomano y de repente me encuentro con la responsabilidad de ser un poco el equilibrio de que funcione todo. ¿Por qué? Porque un entrenador tiene unos intereses que son ganar los partidos, pero a lo mejor los intereses del entrenador son un poco, desde mi punto de vista, no sabes lo que pasa dentro de un vestuario, el capitán sabe lo que pasa dentro de un vestuario, tiene unos problemas que hay que hacer entender a veces al entrenador, el entrenador tiene unos problemas que a lo mejor solo los puede resolver el capitán, hay unos problemas con la directiva o no son problemas, o hay que saber manejar toda una situación que es muy compleja para un jugador que luego tiene que rendir el campo. El capitán yo creo que tiene que ser una persona importante, para ser importante tienes que jugar, tienes que sentirte importante dentro del equipo y yo creo que la labor de los capitanes dentro del equipo es muy, muy importante para que funcionen los grupos. O sea, es un trabajo muy desagradecido, que cuando todo sale bien no se le da importancia, pero cuando hay problemas todo el mundo apunta al capitán y es algo que no se le reconoce. Y generalmente, hablando del capitán, en tus equipos ¿cómo se elige el capitán? ¿Lo eliges tú? ¿Hay otros equipos que dicen los jugadores eligen o hay dos capitanes? Bueno, a mí no me gusta, yo he visto muchas cosas, yo creo que en el tema de los capitanes también tienes que hacer poco, porque yo creo que tienen que ser un poco, bueno, o la tradición, o nunca saber. Lo que sí que es cierto es que hay muchos tipos de capitanes, en muchos sitios se elige por la veteranía, pero luego todos sabemos que hay capitanes en la sombra, que son los que funcionan en el grupo, o coinciden a veces con el capitán que es el capitán que lleva el brazo al Eze, pero es importante que haya gente muy implicada. Y ahí acabamos con la etapa de Ciudad Real, el equipo se traslada a Madrid y después de un verano convulso, pues el club desaparece y te quedas de la noche a la mañana, ¿no? De estar en un proyecto top, pues te quedas, digamos, sin trabajo, ¿no? En el paro, en el paro. En el paro. A mí la primera vez al paro. Al paro, ¿no? Pues debe ser una experiencia importante. ¿Y qué te hizo? ¿Cómo aprovechaste esos meses que estuviste ahí y que no tenías equipo? Pues... ¿Cómo lo afrontaste, ¿no? Después de haber estado toda una vida dedicada al balonmano, ¿cómo aprobaste? Pues intenté estudiar los idiomas, me centré en el alemán y luego nunca lo utilicé y se me ha olvidado todo. Bueno, aún eres muy joven, hay tiempo. Y no sé decir ni buenos días en alemán. Iba cinco o seis horas todos los días estudiando. O sea, formarte. Para ti la formación es... Sí, porque realmente piensas en qué sitio puedes tener una salida, ¿no? Entre el inglés, aunque mal te defiendes, el otro sitio que puede ser el alemán, pues es un idioma muy complicado. Si tienes una oportunidad tienes que tener una pequeña preparación. El francés me parecía que de salir algo, alguna oportunidad, me iba a costar menos el arrancarme. Y bueno, yo creo que es importante, si tienes ganas y quieres ser profesional, intentar aprovechar todo el tiempo para... Para estar preparado cuando llegue esa oportunidad. Es importantísimo. Y ver, y viajar, y ir a otros países, y ver tal, y hablar con la gente, y estar un poquito en el mercado porque es bastante importante. Y justo, yo viví esa... justo en invierno, después de la pretemporada de navidades, pues justo te incorporas al Vardar, ¿no? Sin poder hacer la pretemporada a un club o un país que no tenía mucha tradición a nivel de champion. Un equipo que era, pues, el dueño era ruso. Había jugadores de muchísimas nacionalidades. Y te presentas ahí en Scope, ¿no? En Vardar. Encima, a las dos semanas de llegar teníamos una eliminatoria para pasar la fase de grupos de la champion. Y a nivel personal, tengo que decir que fue increíble cómo llegaste a un sitio nuevo y te hiciste con todo, ¿no? De una manera, para mí, muy sencilla, muy normal. Pero tú, ¿cómo viviste eso? Bueno, complicado, ¿no? Porque siempre que llegas a un sitio, vamos a hablar del plano deportivo primero, ¿no? Pues bueno, tienes una idea y un objetivo que es que el equipo juegue de una determinada manera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que empezar es difícil, ¿no? Porque necesitas gente que sepa tu manera de entrenar, tu manera de pensar, porque eso lo que van a hacer es ir transmitiendo todo eso a los demás. Entonces, el primer año siempre es muy complicado y luego es más fácil, ¿no? Porque siempre tienes uno, dos, tres nuevos que se van metiendo ellos por inercia dentro de la dinámica del grupo. Entonces, llegas ahí y, claro, yo tenía dos apoyos. Uno era Iñaki Malumbre, es que sabía, pero está seis metros atrás de los que jugamos a balomano. Y luego era Alex, ¿no? Que estaba lesionado y que tampoco podíamos contar con él durante un periodo largo. Y sí que es cierto que llegas con una idea, ¿no? De hacer así, así, porque tú cuando enseguida tienes la posibilidad de ir allí, ves vídeos, analizas, dices, yo lo voy a hacer así, pongo hasta aquí, pongo hasta aquí, y ya verás que bien va a ir. Claro, tú empiezas a entrenar y te das cuenta que lo que funciona aquí no funciona allí. Entonces, te ocurren cosas curiosas, ¿no? Cosas que tú pensabas que no ibas a hacer nunca, te dicen, oye, no, es que yo prefiero así. O sea, por ejemplo, defender dos contra dos hay dos maneras, ¿no? Seguir o cambiar, ¿no? Yo estaba acostumbrado a cambiar siempre y de repente se le pone uno y me dice, déjame seguir. Y dice, joder, sí funciona. Entonces, te hace cambiar. Te hace cambiar muchas ideas si vas con una mente un poco más abierta. Entonces, ves que la idea de juego que tienes y el sistema que tienes no vas a poder hacerlo en su totalidad. Necesitas tiempo, pero no quiere decir que funciona mejor o peor. Quiere decir que tú tienes que buscar la manera de funcionar la mejor posible en ese instante. Y luego ya veremos, ¿no? Entonces, no puede ser. Yo creo que no hay que ir con una mentalidad preconcebida de cómo va a ir esta semana o la siguiente agosto. Si no, hay que tirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante y tienes que ir solucionando pequeños problemas, ¿no? Pequeños problemas, hacerlos bien e ir cambiando las cositas. Y yo creo que de lo que yo pensaba ese primer año, a cómo yo veía las cosas, ellos me han hecho más a mí que yo a ellos. Y luego, pues, bueno, se ha ido modelando el equipo y se han visto cosas más españolas, digamos, en los años sucesivos, ¿no? Fue una experiencia muy impactante para mí en el principio, ¿no? Porque la primera vez que yo cogía un equipo con la responsabilidad absoluta, con jugadores de nacionalidades muy opuestas a la española, distintas, ni mejor ni peor, y en un país como Macedonia, ¿no? El que es el país total para el balomano. Es un país que se vive el balomano por las calles, televisión, aficionados, y yo creo que es algo que al jugador de balomano y al entrenador de balomano es algo especial, porque nosotros estamos acostumbrados a siempre ser un deporte de un segundo plano, ¿no? Por decirlo así. Entonces, fueron cuatro años y medio muy intensos y la verdad que, bueno, yo creo que adaptarse a llegar allí y todo eso es complicado, ¿no? Es complicado porque yo creo que tienes que hacer pequeños pasos. O sea, tú no puedes llegar a un sitio mentalidad de esto es así y yo soy el mejor y hay que hacer las cosas. Tú puedes aprender mucho, ¿no? Y yo creo que tienes que mostrar respeto. Y para mostrar respeto yo creo que es importante, yo digo siempre intentar hablar el idioma, ¿no? Porque luego puede ser más difícil o menos difícil. Tú puedes ser más listo o menos listo o tener más facilidad o no, ¿no? Pero tienes que intentarlo. Tienes que intentarlo y ellos tienen que ver que les respetas, que tú quieres estar entre ellos y, coño, que si estás allí, el idioma del equipo sí que es el ese. Tienes que intentar hacerlo así. Y luego, yo creo que siempre dicen, el sistema, el de los entrenadores españoles, yo creo que el secreto un poco de todo está un poco la capacidad de trabajo que tiene un español en el extranjero. Somos gente muy conciliadora. Gente que es conciliador. Ves el equipo como un equipo y no entras en disputas de puestos de si el director ha dicho, el presidente, el jugador. O sea, tú crees que esto funcione. Y para que funcione tienes que hacerlo de alguna manera. Entonces, entiendes que no puedes estar en conflicto permanente para cada situación. Entonces, intentas hacer un poco participar a todo el mundo de coño. Aquí acertamos todos y nos equivocamos todos. Tanto los jugadores como el entrenador, como el capitán, como el tal. Entonces, para eso se crean, yo qué sé, esas mini relaciones para hacer comprender a todo el mundo que vamos todos para allá, ¿no? Cuando ganas es todo muy fácil. Pero cuando pierdes, yo creo que es cuando más tienes que dar un poquito la cara, ¿no? ¿Y alguna herramienta así para la gente que nos está viendo? ¿Alguna herramienta para controlar lo que has dicho, las mini relaciones? Yo creo que no existe una herramienta. Yo creo que lo que funciona para un jugador no funciona para otro. O sea, yo he tenido muchos aciertos y he tenido muchísimos desaciertos, ¿no? Yo he tenido situaciones que me han ido muy bien, situaciones que me han ido muy bien y con jugadores, situaciones más tirantes que luego, casualmente, hemos visto cuando hemos dejado de trabajar juntos y la verdad que nos hemos mirado como diciendo, qué tontos hemos sido los dos. Porque cada vez que hemos pasado, nos hemos encontrado en el hotel, no te voy a decir quién, pues la mirada y la forma de hablar ha sido de respeto y sobre todo de cariño, ¿no? Y sin embargo, cuando hemos trabajado juntos hemos estado muy tirantes, ¿no? Y son vueltas que da la vida, ¿no? Y la verdad que son alegrías que te dan, ¿no? Entonces, no hay una norma permanente. Siempre tiene que haber una lógica en general, pero luego cada uno es un padre y una madre. Y ¿cómo lleves al grupo? Tiene que haber una cierta disciplina, un cierto orden, pero luego la gente funciona de una manera o funciona de otra. Hay gente que le gusta más el palo, hay gente que te escribe un poquito más detrás de ella, pero el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Luego tienes que esconder muchas cosas que haces, ¿no? Por eso también la idea del capitán es muy importante, ¿no? Porque cuando tú vas al capitán en el vídeo y digo, ¿qué hago con este? ¿Palo o déjame un poco a mí que hablo yo? Entonces, es importante que todo el mundo esté implicado para que haya un cierto éxito. Y luego, todo lo que se habla no es importante. O sea, Raúl ha dicho, o este en todo lo ha dicho, que hay que hacerlo así. Eso no es verdad. O sea, lo que funciona aquí no funciona allí. Y que yo lo haga así o que uno me trae a otro lado de una manera no quiere decir que el otro no lo haga de otra manera y funcione igual. Entonces, todos son ideas y todos son maneras de ser, que es lo que hace y diferencia a la gente y a los equipos. Por ejemplo, en la experiencia allá en Bardar, tuviste con, sobre todo, yo lo que viví en la etapa, los seis meses que estuvimos juntos, ciertos detalles que marcaron, por ejemplo, las personas que quizás no son los top del equipo, pero el tratarles bien a un fisioterapeuta, a un médico, a un entrenador de porteros. Todas esas relaciones yo creo que es uno de los éxitos de que el entrenador español, que has dicho que es conciliador, consiga que todo el mundo esté implicado y que tengas también gente, que sumes gente a tus causas. Bueno... Que no es lo habitual, que nosotros lo vemos como algo normal, pero tú lo has visto. Para mí es muy importante. En otros sitios hay muchas clases, hay gente que solo se relaciona con... Sí, sí, sí. Pero realmente mi equipo son ellos. O sea, los jugadores, digamos que son los jugadores, por decir, por hablar de bandos, ¿no? El bando de los jugadores, para los jugadores el que cuando no está el entrenador le critica al entrenador y todo se pone en contra. Vale, pues nosotros somos un equipo por el otro bando, ¿no? Y entonces, pues mis fisios, mis fisios son parte del equipo, digamos, del staff técnico y tienes que cuidarlo. No puedes estar tan mal a la gente. Eso ya por principio, pero ni a los jugadores ni a los... Pero luego, eso te da un plus. Al final, un fisio está todo el día con el jugador. Pues tener a un fisio que está dando un masaje, que está mosqueado o está cansado o no quiere hacerlo tan bien como debiera, pues eso te resta. ¿Cuánto te resta? No lo sé, pero si la gente puede trabajar contenta y trabajar bien, todo va a ser mejor y luego te van a dar ese plus que cuando un día hay demasiado trabajo lo van a hacer y hacerlo a gusto, pues es distinto que tener un fisio ahí que está todo el día enfadado porque el entrenador le putea, por decirlo de alguna manera, pues yo creo que al final eso en 365 días no puede ser bueno. Y luego llegamos, por ejemplo, a situaciones extradeportivas que se pueden dar dentro de un equipo de élite o de un equipo de base, por ejemplo, que el mejor jugador no tenga un comportamiento bueno o problemas con la directiva. ¿Cómo maneja un entrenador esas situaciones? Bueno, eso pasa mucho. O sea, eso pasa mucho. O sea, hay gente... Luego también, aparte de eso vamos a empezar. El entrenador y el público y la prensa no ve lo que pasa ayer, pero qué pasa hoy. Entonces, date cuenta que un jugador, si estás hablando de equipos como Bárbar, París, Barcelona... Unos jugadores que juegan la Liga, juegan la Copa, llegan a la final de la Copa, juegan la Champions, juegan con la selección, las clasificaciones... Entonces, juegan 100 partidos. Y los jugadores son humanos. Y dentro del ser humano hay altibajos. Y dentro de haber altibajos les puede haber deportivos, simplemente porque has estado mal. O luego puede haber hasta cierta relajación un día por... No sabes. Entonces, manejar eso es una parte también difícil e importante. Yo creo que hay muchos partidos y a mí me gusta, por ejemplo, dentro de una dirección, llamémosle deportiva, me gusta, digamos, que los jugadores tengan unas ciertas responsabilidades muy marcadas. A mí, jugar por tiempo tampoco me hace mucha... una especial ilusión. Me gusta más un poquito que la gente se sienta responsable y que mi parcela sea mi parcela. Y si yo juego bien la superioridad, coño, que te toca jugar la superioridad. La tienes que jugar bien, siempre. Ahora, también eso lo tienes que conectar entre los jugadores para hacer eso. O sea, yo creo que el equilibrio es complicado, ¿no? Pero yo creo que siempre es lo que tiene que buscar el entrenador, ¿no? Yo creo que nunca puedes decir que siempre haces lo que tienes que hacer. O sea, hablemos de fútbol, ¿no? Mejor, ¿no? Cuando yo no entiendo de fútbol, no he visto nunca el entrenamiento de fútbol. Yo veo un partido de fútbol y digo, ¿cómo este entrenador se le ocurre poner a este en vez de a otro? Y otro es mejor. Pues a lo mejor algo ha pasado durante la semana. Pero no tiene por qué ser que el jugador que es bueno haga algo malo. A lo mejor el jugador que es peor ha hecho tanto mérito durante la semana que le tienes que dar esa oportunidad. Y tú crees que es el momento en concreto. Entonces, ocurren muchísimas cosas dentro de las dinámicas del grupo que te marcan lo que va a ser el partido. Siempre tiene que haber un momento para probar una cosa, que no sabes si estás seguro o la prueba. Porque una cosa son los amistosos, una cosa son los entrenamientos y una cosa son los partidos. Hay muchos jugadores que funcionan en los entrenamientos, como dicen, el mejor del entrenamiento. Pero luego en el partido no juegan bien. Entonces, tienes que probar las cosas durante el partido. Entonces, cuando ya todo el mundo dice, ¿sabes todo loco del entrenador? Guilleto, vete tú a saber qué está pensando el entrenador, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones y muchos momentos y muchos instantes que condicionan lo que pasa al final. Porque depende de qué tipo de competición juegues, tú estás pensando una cosa, estás pensando la otra. Pero tú eres un entrenador que intentas utilizar a todos los jugadores dentro de una temporada. Lógicamente, por las exigencias que tiene la temporada. Pero también para tener a todo el mundo, digamos, metido dentro del grupo, tenerles contentos y tenerles para que en el momento decisivo... Tú has dicho una palabra ahora muy buena, tenerles contentos. Es que yo creo que la función de un entrenador no es tener contentos a los jugadores. ¿Y quién me hace contento a mí? ¿Y quién pone contento al presidente? Yo creo que la función de un entrenador es que el equipo rinda. Y como rinden los jugadores intentos importantes. Yo prefiero tener menos jugadores que sientan más metidos dentro del equipo que tener muchos. Muchos sí que tengas. Pero eso es cada uno. Yo creo que, repito lo mismo, no hay una fórmula mágica que te diga, yo prefiero así, pero si te lesiona uno, ¿qué haces? Ahí empieza el problema. Paradójicamente los equipos funcionan muy bien cuando hay lesionados porque el resto de los jugadores recogen la responsabilidad que falta. Y bueno, ¿dónde está el éxito? ¿Y hay alguna cosa en tu trayectoria que hayas cambiado radical de cuando empezaste ahora? ¿Que pensabas que empezaste con una ilusión de algún detalle y ahora ya has dicho, mira, esto es imposible? Bueno, yo cambio mucho mi manera de pensar progresivamente. Yo creo que, al igual que el balomano, el balomano no pega grandes cambios dando bandazos. Yo creo que sí que yo tenía una idea de juego muy definida y la he ido cambiando. La he ido cambiando y, sobre todo, moldeando un poco a lo que tengo. Yo me he adaptado más a los jugadores que a mí. Sí que es cierto que no estamos hablando del tipo de juego, del tipo de estructura de ejercicio. Yo creo que tienes un juego, un tipo de jugador que no puede hacer esto o le viene peor y le viene mejor al revés. Y yo sí que te digo que prefiero cambiar todo para que funcione ese jugador, que el jugador esté entrenando para que hacer lo que él no va a hacer bien. Y luego que la gente es muy cabezón. Hay veces que basta que le digas por aquí para que el otro diga por el otro lado. Y tú dices, bueno, pues hasta decimos al revés y siempre va a ir por la que quieras. Tampoco es así, pero yo creo que sí que cambia mucho, mucho. Que has evolucionado. Pero no es una evolución. Pero la filosofía del juego. No, no, no. Es que es la filosofía del juego. Es que todo el mundo siempre intenta idealizar todo. Y decir, esto es así, haces plas, plas, plas y lo tienes. Y no es así. Yo creo que lo que sirve para un equipo no necesariamente tiene que servir para otro. Y por eso no cambias tu filosofía del juego. Porque, joder, tú ves a otro equipo jugar, ves algo que funciona, lo copias. Y a lo mejor cuatro jornadas después no vale, porque todo el mundo ve los vídeos, se adapta, tal, y tienes que volver a cambiar. O sea, ¿qué es todo eso? Es un poco adaptarte a lo que tienes, ¿no? Y bueno, después de la racha victoriosa que tuviste en Vardar con esa Champions que cogisteis en Colonia, y el recibimiento ese, que fue una de las imágenes más impresionantes. Yo creo que todo el país, no sé si Macedonia tiene cuatro millones o dos millones de habitantes, y yo creo que salieron casi un millón a veros. Fue impresionante, ¿no? Fue impresionante porque, bueno, el balomano no es todo en Macedonia, vimos una gran alegría. El equipo estuvo muy bien y, bueno, a todos fue una cierta sorpresa cuando ganas la primera vez, ¿no? Porque, pero estábamos bien, ¿eh? Estábamos bien, estábamos jugando bien. Veníamos de ganar la Ceja contra Vesplén con un gran equipo, con los jugadores, el mejor Vesplén quizá, ¿no? Que estaban ahí en la EREIT todos y ganábamos de forma clara. Y la Champions, yo creo que jugamos bien. Además, después de tres años que os habíais quedado a las puertas de Colonia por Gola Veras, por un gol, por un gol. Sí, sí, siempre habéis estado en las puertas y, bueno, siempre dicen que la primera participación es coger experiencia en la Final Four y fue todo lo contrario, ¿no? La segunda vez yo creo que el equipo estaba bastante mejor comparado con la primera vez. ¿Por qué? Porque, bueno, tenía esa base que quizá nos faltaba el primer año, ¿no? De decir, hostia, aquí podemos, ¿no? Y el segundo año fuimos, bueno, en la fase de grupos quedamos primero guardiando, ¿no? Jugando muy bien, en muchas jornales del final ganamos el grupo, un grupo complicado y muy difícil. Y, bueno, quizá nos presentamos en la Final Four demasiado bien, que digo yo, y al final quedamos cuartos en la final. Hablaba el otro día con Juan Carlos Pastor que la diferencia entre el ganar y perder en el balón mano es un detalle, ¿no? Esa Final Four que ganasteis, me acuerdo, en los últimos segundos, ¿no? La semifinal y en el último segundo la final. La verdad que fue un momento importante. Y también para, a nivel personal, pues el controlar el juego, ¿no? Me acuerdo del tiempo muerto que pides, falta de 20 segundos contra el Paris Saint... Ocho segundos. Ocho segundos, ocho segundos. Sí, pero, por ejemplo, está mal pedido. ¿Eh? Está mal pedido porque... Pero no habían... Porque ellos están uno menos, juegan con el portero del jugador, tiran, meten gol, Arpad de Steric pasa por la cañería, tira portería vacía y mete gol. ¿Qué es lo que pasa en todo eso? Que nada más tirar, yo pongo la tarjeta. Yo no sé si iba a dar tiempo a Steric, entonces, como estás uno más, dices, por lo menos ten tiempo a tirar. Pero si ves la secuencia y dices... Y dices... ¡Ay, pide tiempo muerto! Y dices... Y claro, pides tiempo muerto y ves el balón. ¡Un gol! Y dices... ¡Madre mía! ¡Cuándo la metamos! ¡Cuándo la metamos! ¡Cuándo la que me va a caer! Y luego, bueno, sale bien porque sale bien. Pero bueno, era una situación de superioridad que con ocho segundos en mano sabes que vas a tener, por lo menos, la opción de tirar, ¿no? Si decides bien el pase. Y acaba la época en Macedonia, donde también estuviste con la selección. ¿Qué tal la experiencia como seleccionador? ¿Diferente a un club o...? ¡Uf! Muy diferente. Yo creo que la selección es muy complicada. Bueno, complicado como lo quieras ver. O sea, yo creo que depende a nivel general. No hablo de cuando yo estuve en Macedonia. Yo creo que llevar una selección depende, es una selección potente, ¿no? Es más fácil que un equipo, ¿no? Tú un equipo, te presentas mañana con un jugador que tiene contrato cuatro años, llegas el primer año, hay lío, no te funciona, no funciona, tal. ¿Y qué haces con el jugador? Tienes que aguantarlo todos los días, ¿no? Pero si tú eres un seleccionador que tienes muchas posibilidades de elegir jugadores, yo creo que coges ya más una concentración, quince días, este jugador no quiere, yo no quiero, ¿no? Solo tienes que aguantar diez días y te lo has quitado del medio para siempre. Entonces, en ese aspecto es, digamos, más fácil. En la parte contraria, que no es un equipo. Tienes que llegar, entrenar poco y jugar. Entonces, la importancia que tiene, por ejemplo, el ser más directo, más concreto, más fácil, lo más sencillo posible. Y, por ejemplo, yo, con mi experiencia, ¿eh? Yo no digo que lo mío sea lo mejor, que lo que diga el que venga mañana a la silla eléctrica. Estas conversaciones son para explicar un poco la visión. Yo, por ejemplo, estoy muy contento de estar en Macedonia porque una parte importante fue que la Federación de Macedonia, su presidente, director deportivo de todo el mundo, siempre me apoyó en cosas que, por ejemplo, la gente es muy contraria, ¿no? Yo, cuando había Semana de Selecciones, que no era competición oficial, no quería jugar. Yo solo quería entrenar. Entonces, sí que con Macedonia ganamos ese estilillo de juego de un equipo. Ese estilo machacón de andar ahí sin tener grandes figuras, con grandes reservas, pues aprovechar los partidos al máximo buscando muchas debilidades de los equipos contrarios, ¿no? Entonces, las preparaciones de los europeos mundiales siempre las hacíamos en base a entrenar, entrenar, entrenar y preparar un poco lo que iba a suceder después para llegar a los partidos sin haber jugado partidos de vídeo, que no te vean. Y luego dar el golpe, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te voy a contar secretos. Bueno, agradecerán a los espectadores. Que se me ha criticado mucho y con razón, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en el último mundial con Macedonia, ¿no? Nosotros teníamos un plan, un plan concreto para intentar hacer algo. ¿Qué es hacer algo? No lo sabes. Y luego también teníamos una experiencia muy clara, ¿no? Claro, nosotros con Macedonia, pues el equipo es como es, ¿no? Y tú tienes que adaptarte a los jugadores que tienes. Y entonces, pues nosotros veníamos de un europeo donde los grandes jugadores, los importantes jugadores eran mayores, eran viejos, por decirlo de alguna manera, deportivamente una calidad enorme y los jóvenes estaban en el filo este de la navaja de que llegan, que no llegan, ¿no? Entonces, un desequilibrio grande, ¿no? Entonces, claro, tú vas para allá y dices, con todo. Y luego ya veremos, ¿no? El primer partido, y ganas, y ganas, y ganas, primeros de grupo, pasamos. Pero llega un momento durante el europeo que no entrenábamos, porque los viejos no podían entrenar. Estaban tan machacados. Y llega el partido de España y se nos rompe todo el equipo. Se lesiona a Lázaro. Lázaro no puede, no puede, porque es un jugador que cae toda la responsabilidad de la chica sobre él. Es así. Entonces, él no puede estar siete partidos seguidos haciendo todo, ¿no? Entonces, luego de que veste la cancha, no esté, se acabó. Entonces, bueno, se nos lesiona y a partir de ahí perdemos todo. Seguimos teniendo esas opciones, ¿no? Pero no son las mismas. Último partido, perdemos de penalti contra la selección que queda cuarta. Y bueno, siempre nos vamos todos con la sensación de que podríamos haber hecho mucho más. Pero mucho más porque era el momento de Stadesky y Kulmanovsky que estaban hacia arriba, pero también teníamos a todos los viejos en forma. Teníamos a un Mirkulovsky que era un talento en Macedonia, que de poner esa pieza a no ponerla era clave. Pero Mirkulovsky era calidad, pero claro, él no puede estar todos los días como Quiro dando la cara. Pero el nivel te le ponía a Macedonia muy arriba de cuando estaba en la pista, no. Entonces, nos vamos al Mundial y dije, vamos a hacer. Vamos a preparar los dos partidos, vamos a preparar el Mundial. Para llegar bien al final igual. Y entonces, pues bueno, ahora tienes la situación de jugar 7 contra 6. A mí no me gusta. Es una situación que no me gusta, pero sí que es cierto que cuando juegas 7 contra 6 arriesgas, pero bueno, estás intacto porque la defensa no puede ir contra ti, no tienes que jugar cintas y nosotros tenemos unos pilotes excepcionales. Entonces, bueno, nosotros preparamos dos primeros partidos contra Japón, que era, y nosotros no me acuerdo, contra Japón ni contra otro partido, que dijimos, y vimos todos los partidos de Croacia que era el tercer partido, todos. Entonces, hay un partido que juega contra Suiza, Suiza creo que era, si me equivoco, y le juegan todo el partido 7 contra 6 con Smith y vemos que ahí tenemos opciones. Nosotros 6 contra 6 contra Croacia, creemos que siendo el tercer partido es complicado, pero ahí si lo hacemos bien y entonces creamos un sistema de juego para hacer las jugadas pa, 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 concretas. Pero claro, y ahí por ahí van los tiros. Entonces, dices, luego depende cómo salga eso, tiras un partido, no lo tiras porque luego hay una eliminatoria, descansas y ya veremos, ¿no? Pues el clan Libra tira un poco por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la lías, la lías, pero la lías nomás empezar, porque tú empiezas, juegas el primer partido y cuando llegas en minuto 20 vas perdiendo. 6 contra 6, vas empate, vas tal, entonces, usas las balas. Entonces, juegas el 7 contra 6, a veces se la metes en 6-0, 6-0 cerrado, y habéis entrado en 5-1 para jugar contra Croacia. Porque sabemos que tiene un jugador que es 6-0, que contra 6-0 es mortal. Entonces, cambiamos todo. Pero los dos primeros partidos al revés, de lo que vas a hacer el tercero. Pero eso no te vale. 6-0 lo puedes mantener, pero al final te expulsarán 5-1. El 5-1 contra 6-0, puedes jugar 6 contra 6, normal, pero es que somos muy buenos, éramos muy buenos jugando 7 contra 6. Entonces, metemos contra Japón en 7 contra 6, y ganamos de 10. Y metes contra el otro equipo, contra la otra sección que jugabas al principio, vamos también igualados, metemos un poco de 7 contra 6, y es que jugamos bien. Ya, pero ya llegas a contra Croacia, que viene de jugar fenomenal contra 6-0, y ya la sorpresa de 7 contra 6, no la tienes. No la tienes. Pero sin embargo, hicimos la sorpresa de 5 contra 1. O sea, todo va planificado un poco. Pero, y si te sale mal, la gente dice, ah, ¿cómo puedes hacer? Es que nosotros... No, es cierto que todo el mundo, todos los entrenadores, está preparado, está preparado. Y un porqué, tiene un porqué. Tiene un porqué, tiene un porqué. Hay un partido, por ejemplo, amistoso previo, que prohibimos grabar contra Serbia en casa, que jugamos 6 contra 6, empate. Entonces, metemos 7 contra 6 y ganamos de 10, pero en 20 minutos. Entonces, no todo es, no todo es, este pone tal. O sea, y yo entreno, y a la hora que entrenas, tú pruebas tu equipo como es mejor. Suma luego las que metes 7 contra 6. Los que te meten tal, pues razonas. Dices, pues 7 contra 6 son los muchísimo mejores. Entonces, lo intentas por ahí, al todo nada. Y luego las cosas te salen como salen. Entonces, luego dices, bueno, cuando veamos que se nos van un poco del partido, cambiamos y que juegue la gente un poco que jóvenes nuevos. Porque tenemos que descansar y perder esta batalla para intentar, como dicen, intentar ganar la guerra, ¿no? Y bueno, pues, eh... Pero una buena experiencia, o sea, a nivel deportivo, el ser seleccionador. Yo he disfrutado muchísimo, sobre todo siendo seleccionador de un país como Macedonia. Es que tú vas a jugar allí y te pones pelos de punta, ¿no? Cuando sales al campo todo lleno y la gente lo siente, ¿no? Hay muchas selecciones de muchos países, muchos jugadores que van porque aman a su selección. Otros porque les gusta el destacaché, pero no lo sienten tanto. Pero es que realmente los jugadores de Macedonia, en este caso, es un sentimiento de relación, es muy arraigado y eso te hace un poco más responsable de todo. Y bueno, acabamos la etapa de Macedonia y ahora estás en uno de los clubes más importantes, tanto a nivel de fútbol, a nivel de barmano, como el PSG, ¿no? Llegas, así como llegaste a Bardar, donde había jugadores que no estaban consagrados, llegas a un equipo con todos jugadores consagrados y donde, pues, inicias una nueva etapa. ¿Qué tal por París? Bueno, yo creo que he intentado empezar como empecé, como sé, ¿no? Pero yo creo que no es... Intento hacer las cosas como intento hacerlas, he intentado empezar a hablar frances, he empezado así, pero bueno. Yo creo que esa historia hay que contarla cuando termine, ¿no? Porque yo creo que estamos pasando etapas en París, yo creo que es la etapa del inicio. Una valoración para que tengas un poco... Pues te emplazaremos a otra conversación dentro de los años. Yo creo que París tiene que ganar, para que la temporada sea un éxito, sí hay que ser capaz de jugar la Final Four y ganar la Liga. Entonces, luego, a partir de ahí, ya perdíamos, ¿no? Y está claro que este año no lo hemos conseguido. ¿Satisfecho? En cuanto a resultados no estoy, está claro. Pero bueno... Bueno, esto es un proceso... Bueno, yo creo que hemos jugado todo el año de una manera buena, alta, y yo creo que el año que viene, por ejemplo, partimos un poco de esa continuidad que nos ha dado el estar casi todos un año juntos, ¿no? Pues muy bien, pues agradecerte que hayas estado. Ha sido un placer, como siempre, pues escucharte, aprender de todo lo que nos puedes enseñar. Esperamos que los televidentes que nos hayan visto, las personas que están al otro lado, pues hayan disfrutado como nosotros de esta charla y, bueno, reemplazarles a la siguiente conversación que tendremos sobre Vado en mano. Pues muchas gracias, sobre todo, a ti y aquí por haberme invitado y ha sido un placer y se me ha pasado, no sé el tiempo que habéis hablado, pero para mí se ha pasado muy rápido y deseo que se haya ayudado a alguien, solamente haya entretenido a alguien en esta entrevista, pues que muchas gracias a todos.